La Viceconsejería de la Mujer ha presentado esta mañana las actividades que ha preparado el área para este mes de octubre en las que incluye la presentación del libro Elena o Heleno de Céspedes, un hombre en el cuerpo de una mujer en la España de Felipe II y actividades en el centro de la ciudad en una nueva edición de Vive tu calle. No existe barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Es una frase de Virginia Wolf y nos da una idea sutil de lo que va a suponer esta historia que es bastante transgresora y estamos hablando de un caso documentado. De entre las actividades la Viceconsejera ha destacado la reposición del docudrama El Derecho al Voto de la Mujer que se representará el próximo 18 de octubre a las 8 y media de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Francisco Casaña, director de la compañía teatral Cuarto Recinto, ha presentado la obra. Estoy seguro que el que no la conozca no la va a olvidar y sobre todo nos va a hacer sentirnos un poquito más libres porque aquello fue un debate muy arduo. Por último, Isabel Moreno ha recordado que hasta el 31 de este mes continúa abierto el plazo de presentación de trabajos para el 15º concurso Melilla Mujer y Arte.